hola chicos aquí Krishain95 en prank indirecto de Battlefield 3 estamos en carroñero vale hace tiempo subí un vídeo de carroñero y también hacía tiempo que no jugaba al Battlefield siempre estaba jugando caos duty o otros juegos así pero bueno ya ya vengo aquí ya con él con el Battlefield no es Battlefield 4 es Battlefield 3 vale creo que lo dije desde el principio que era Battlefield 3 pero bueno vamos allá tengo un buen arma parece ser con el silenciador me gusta este modo de juego porque todo todo el mundo va por igual vale tienes que coger una para ver el suelo tenemos que capturar me gusta capturar está bien lo malo que hay a veces es la munición que es muy exquisita y yo que sé a ver qué tal me sale la partida esta misma pero aquí había uno que lo había lo vi ahora por el mapa allá muerto ya Ya necesito un arma ya Ahí está mejor Pero una arma que tenía que acercarme Y acercarme a los tíos Como que no, eh Estoy cogiendo alfa yo solo Atención, el objetivo ha sido neutralizado Cambio Lo consigo coger bien Voy a ir por B por aquí Si es que no hay Ninguno inconveniente Pero ahora vamos bien, ¿vale? No he muerto ni una vez Si no me equivoco Ahí vamos dos bajas, bien Dos cero, bien Vamos bien, vamos bien Voy a coger B Ahí viene un compañero a coger también conmigo Bien, cogemos B ya Vamos a por E Hay, hay un tío en el que parece ser He equivocado, no hay un tío solo, ¿vale? He visto más de un tío Pero aquí tiene que haber una entrada Ah, me matan Bueno, vamos, vamos bien, vamos bien, eh Vamos cuatro cero Cuatro uno ahora, directamente Pero vamos bien Me gusta Este mapa Lo he jugado cuatro veces si no me equivoco Ahí él lo jugué grabando Pero no Como siempre me pasa No Apago el micro Y no me doy cuenta O sea, lo silencio Que hay un modo de Silenciar el micro Lo silencio y no me doy Y no me doy cuenta Entonces Me jodo Coño Un susto me dio este hombre Bueno, ya está, vamos Ya estamos Me voy a quitar un poco de vida, pero En el caouti hago lo mismo, ¿no? Rodear los mapas Aquí voy a hacer lo mismo Rodear el mapa A ver qué tal me sale Hay un fuego Pero esto va a ser mío, eh Ah, no se había metido el tío Estaba buscando Amperos que son, eh Muy bien, muy bien Muy bien Hay un arma si no me equivoco Una de MP7 No No es la de MP7 Acá Estaban de capturar a O estaban capturando a Y ahora se lo voy a quitar Me quedo aquí Ahí viene uno Vamos por aquí A ver Este va de sniper creo Sí, va de sniper Ahí me parece ver uno Ahí Voy marcando con Con el cellar A ver si veo a alguien Y si no Avanzo No me ha pasado nada Ahí La caída Que he tenido ahí Muerto Vamos bien, eh Todo va con estrategia Ahí tenemos el frenotirador Vale, igual que antes Voy a Miren La enredadora aquí Nada Aquí el tío Ah, me mata Me mata Me mata Me mata Me acaban de destrozar el culito Bueno Está mirando el móvil Tenía un whatsapp Whatsappeo La verdad que estoy un poco enganchado al whatsapp Pero bueno No pasa nada Vale, voy Voy a ir como antes Rodeando el mapa Me pareció ir bien Rodeando el mapa Me pareció Ir bien Ir al medio A matarlos así directamente Como que no Porque Podrían Joderme No hace racha esto No me saco racha Grande Así que Puedo estar tranquilamente Tranquilamente Siguiendo Matando Poco a poco Por aquí se puede saltar Sí Sí Se puede Pero no se debería Vamos a capturar el alfa Ahí Cuando más sea más mejor Bien Movemos Voy a probar ahora Hay que ir con cuidado No puedes No puedes girar loco Si vas al loco Pues te matan rápido La cuestión no es que no te maten La cuestión es mantener Mantenerte ahí Matar a lo que puedas Concentrarte ¿Sabes? Aquí Es como la guía real Vale Uno menos Bravo tenemos ya Me quedan ya y seis balas Eso hay que estar atento Más o menos A las balas Me acabo de asustar todo Lo acabo de ver ahí El movimiento que acabo de hacer Con el mando Y acabo de saltar de la silla Directamente Así que Imaginadlo Cómo me acabo de asustar Tenemos E Podemos seguir moviéndonos Que voy a por D Vamos juntos Vamos a intentar ir Con los compañeros Para así protegernos Y que sea más difícil Que nos maten ¿Vale? Vamos a ir acompañados Siempre Intentar ir siempre Con Con los compañeros Ya tenemos ya Deberíamos salir de ahí Compañeros Sal Sal Baja Vale Ya tenemos eso Nos falta alfa Vamos a ir a por alfa ahora Estamos yendo Casi todo el mundo juntos Estamos yendo juntos Bien Si vamos juntos Vamos mejor Lo difícil es que nos mate a todos Lo difícil es que Vale bien Venga Quitamos todo el grupo Vamos bien Fijaros ves Todo el grupo No conozco a nadie La verdad Vale Está en Bravo ahora Y en Chasley Voy a entrar ahí por aquí Y alguno me Irá igual que yo ¿Vale? Intentará Hacer el mismo movimiento Que yo Bien lo mate Necesito un arma ya Voy a buscar un arma Por aquí A ver Aquí tiene que haber un arma Vale aquí hay otra Misma arma que tenía Aquí por el medio ahora Nunca hay que estar solo Si va a estar solo Te van a matar rápido Si estás acompañado Difícil que te maten Esta de ne Venga Matar al bebé Bien matar a los dos bien Vamos bien eh No es que no vamos bien Vamos a seguir A ver si podemos seguir con esto Así como seguíamos Ahí hay uno de mi equipo persiguiendome Bien Hay que ir por cada poco ¿Vale? Avanzamos Para el Chasley No, 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 no Me van a matar Me van a matar Es un poco Me da un arma ya Vale Ahí viene un tío Vienen dos Tengo de un mapa Vienen dos el objetivo, repito, el objetivo ha sido neutralizado, cambio. Atención, atención, hemos tomado el objetivo, hemos tomado el objetivo, cambio. Está en el ahora, ¿vale? A ver que ir a poderle. Corre, 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 corre. Corre como si nunca ha corrido. Me encierran ahí, me encierran 17-3, vamos, vamos bien. Vamos muy bien, la verdad. Vamos otra vez a coger la pipa, a buscar un arma por aquí, eso no me gusta. Bueno, vamos, seguimos con la pipa hasta que veamos un buen arma. Esto es un buen arma, la verdad. Atención, a todas las unidades, hemos tomado el objetivo, hemos tomado el objetivo, cambio. Casi me dan, ¿eh? Alpha, estamos peleando Alpha ahora. Necesito cambiar de arma. Vamos por aquí ahora. Ahí quieren ir en grupo. Cuando estás solo, te matan rápido. Si vas en grupo, difícil es que te maten. Más complicado, ¿eh? A ver si ve... Bueno, estamos todo. ¿Y esta de aquí qué? Aquí hay uno. Bravo, ¿eh? Atención, hemos perdido el objetivo, cambio. Ah, nos encierran por detrás, éramos dos nada más. Uff. A veces estoy muy callado, la verdad. Bueno, estoy muy concentrado, estoy muy callado, no hablo mucho. No quiero desconcentrarme, si me desconcentro, al menos pierdo la partida o me pasa el cabreo mucho. Yendo así tranquilamente, me va bien. Ese está muerto ya. 27 balas me queda. 27 balas. Acescamos todo el equipo por aquí. Uno va a intentar matar, que esto está claro. Tienen que matar. Ahí viene el otro. Por aquí viene otra víctima de arriba. Vale, vale, se ha muerto. Coge este arma, la... No sé qué. Vale, tenemos todas las banderas, ¿no? Sí. Bien, bien, bien. Esta de ne. Ganada. Estoy medio herido. Esta de ne, pero ve. Vale. Tres bajas, tres bajas y ganamos. Tres bajas y ganamos, señores. Bien, ganamos. Sí, señor. Lo he puesto primero, parece ser, ¿no? Si no me equivoco, hemos ganado. Una buena partida. Creo yo que es la primera partida. Que quedo primero grabando y encima comentando así, más o menos. Bueno, chicos. Yo espero que les haya gustado el vídeo. Comentar, suscribiros si no lo estáis. Tendréis más vídeos sobre este juego, sobre este modo de juego y más modo de juego. Más modo de juego, más mapas. Así que esto es todo, chicos. Comentar, suscribiros si no lo estáis. Deja tu like que no te cuesta nada. Compartirlo con tus amigos. Y nos vemos en otro vídeo, chicos. Adiós. Chao. Chao.